Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios Y continuamos nuestra reflexión acerca de la Palabra de Dios Y en este día muy especial meditamos la carta del apóstol San Pablo a los Efesios En este bello capítulo 1 Ustedes esperan a Cristo Esperaban al Mesías Pero hoy somos marcados con el sello del Espíritu El apóstol Pablo constata que nosotros somos herederos con Cristo Porque Cristo es el Hijo de Dios Aquel que debía venir al mundo Como es el Hijo de Dios y nosotros también por ende Somos también hijos por adopción Somos aquellos que estamos también destinados a la salvación Es decir, a ser herederos El Salmo 32 por su parte va a mostrar también que la justicia es necesaria Los justos aclamen al Señor El salmista constata en su propia vida Que solamente quien puede clamar a Dios es aquel que va haciendo un camino también de conversión De santificación Por eso se clama a Dios para que Dios nos escuche Y porque nos damos cuenta que sincera es la palabra de Dios La palabra de Dios no es falsa Es una palabra de Dios que es creíble entre nosotros Y por ser creíble entre nosotros Podemos también gritar a Dios en momentos de angustia y tristeza Porque Él nos escucha El Evangelio de Lucas por su parte en el capítulo 12 Versículos 1 y siguientes Nos va a señalar como Jesús invita a sus discípulos A que se cuiden de la levadura de los fariseos ¿Qué significa eso? Recordemos que estamos en algunos capítulos también Donde Jesús va a hacer también la multiplicación de los panes Solamente aquella multiplicación que hace Jesús Es con la levadura de la justicia Los fariseos cargaban muchas leyes Muchos fardos pesados a la gente Y ellos no eran capaces incluso ni de cargarlos ellos Pero la levadura de Dios es la levadura de aquellos que se congregan Alrededor de la mesa del Señor para compartir el único pan Cristo Pidamos pues a Dios en este día Que seamos personas que sabemos que estamos marcados con el sello del Espíritu ¿Para qué? Para aclamar como justos a Dios Y para saber que somos la gran levadura de los hijos de Dios Aquella comunidad que se reúne para hacer posible que también Cristo vive y reine entre nosotros Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo Más información Sanpablo.com Sanpablo.com Sanpablo.com